Hoy en Roblox, Alex y Mero y Kepley, jugaremos a Starry Simulandor Este es un juego que ha creado un fan de Starry y lo ha convertido en una hermosa experiencia en Roblox Aquí exploraremos el fantástico mundo de Pena Connie Donde deberemos enfrentarnos a distintos enemigos y terroríficos jefes Para así desbloquear distintos elementos, como mejores para nuestros personajes, artefatos Y muchas más recompensas para ser lo más poderoso de todo este mundo Si quieres unirte a este fantástico mundo, en la descripción encontrarás el link directo O escanea el código donde te llevará directamente a la experiencia Solo únete y diviértete jugando a Starry Simulator Ahora sí, comencemos Bueno chicos, ya hemos llegado aquí, al mundo de Pena Connie Mira que hermoso que está, está súper mega increíble Es una súper ciudad, mira todos los DFS Mira, mira, está sonando una bonita canción y todo eso Sí, está súper hermoso Pero oigan chicos Es una bonita musical, ¿no? Sí, una bonita musical, qué bonito Pero oigan chicos, nosotros somos convocados aquí para una sola razón Y es derrotar todos los enemigos que están aquí Invadiendo este hermoso y bello mundo Ah, venimos a ser los héroes Así que creo que tenemos que hacer para combatirlos Vale, antes de combatirlos quiero decirles de que tenemos que ganar fuerza para derrotar a esos enemigos Porque si no tenemos fuerza Ah, pero si yo ya estoy fuerte, mira, mira ¡Pum! ¡Pum! ¡Está malísima! Sí, bueno, así mismo como lo hizo Ale, así tenemos que hacer nosotros Tenemos que picarle a la pantalla y así ganar poder Mira, podemos ganar poderes ¡Exactamente! Ahí está, tengo 8 de poderes Tienes de poder, ¿y cuánto necesitamos? Yo con eso ya puedo ir a madrármelo, ¿no? No sé, yo ya tengo 28 de poder, hermano Ya creo que estoy mamadísimo También podemos tener personajes, mira, aquí te los enseño Podemos tener a Pompón Que de hecho no nos dan, ¿eh? Y podemos transformarnos en él ¡Pompón es un furro! ¡Nos podemos transformar en él! ¡Yo también quiero hacer eso! ¡Nos transformamos en Pompón! ¡Mira, mira qué bonito! ¡Soy un conejo! ¡Son unos conejos así súper bonitos! ¡Y mira qué guay! ¡Y mira, mira, mira! ¡Ahora golpeó más rápido! Y aparte de eso, también lo podemos llevar como bueno ¡Mira, mira, mira, mira! Ahora tengo un Pompón de compañero ¿Qué lo ves? ¡Mira, mira, mira qué bonito! ¡Tienes una más bonita! ¡Tienes una más bonita! ¡Yo quiero ser ella! Y no solo eso, Ale, si también podemos venir a este Aquí a este portal y vamos a ver todos los personajes que bloquearle ¡Ven, ven aquí, Mero! En esta sala están reunidos todos los personajes que podemos bloquear ¡Mira, podemos desbloquear a 7 de marzo! ¡A Cisne de marzo! ¡A Cisne de marzo! ¡A Cisne de marzo! ¡Yo nací el 12 de mayo! ¿Ah? Y este, el Cisne de negro, Sparkle, Blade ¡Oh! Y yo también soy desbloqueable, hermano ¡Sí, bien, bien bonito! Yo también soy desbloqueable, mira Aquí, aquí me he desbloqueado ¡Bueno, pero prefiero desbloquear a los otros! ¡Es que es más chido, la verdad! ¡Eh! ¡Más 7 de marzo! Bueno, vamos chicos, tenemos que salvar al mundo ¡Vamos a regresar! ¡Vamos chicos, Ikerro, te lo hemos construido! Eh, 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 espere, espere, espere Antes de ir a por ellos Podemos desbloquear cositas gratuitas Que están en el mapa Mira, por ejemplo, esto ¡Ah, sí! ¿Qué es esto? ¡Ahora tenemos una poción de daño! Nos han regalado una poción de daño Para hacer más ¡Mira, golpe fuerte! Aquí la tenemos en el inventario Y la voy a utilizar para derrotar a esos enemigos Ahora de un golpe ¡Vamos a derrotarlos! ¡Ya los estoy viendo debajo de las escaleras! ¡Vamos a por ellos! ¡Aquí tenemos los primeros contricantes! ¡Hay que derrotar a estos cochinos sucios! ¡Eso! ¡Vale! Esto, bueno, aunque estos son ¡Oh, volvió a aparecer! Estos son los de nivel bajito Porque mira lo que hay ahí atrás ¡Es al jefe! Es un... ¿Qué es eso? ¿Un T-Rex? Bueno, un T-Rex ¿En verdad se parece un T-Rex con sombrero de chef? Sí ¡Su madre más T-Rex! ¡Pero da igual! ¡Vamos a derrotar a todos estos enemigos Para salvar a todo el mundo! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Golpe! Ahí me está llavando... ¡Me está llavando pompón! ¡Mira, mira, mira! Ahí... Dañamos al señor pantalla Lo dañamos... ¡Uy, ese está más poderoso, Mero! ¡Ese está más fuerte! ¡Señor pantalla, ¿qué le pasa? ¿Qué está hecho de metal, bro? Está duro Está duro Mira, ni siquiera con tres lo podemos derrotar tan fácilmente ¡Vamos! ¡No voy a borrar la sonrisa de la que! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Y ahora tengo 100 de poder! Estoy... Estoy mamadísima, Lechi Estoy mamadísimo ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues yo también me estoy madriando al señor pantalla Y mira, también tengo 130 de poder ¡Oh, suma! ¡Ah! Volvió a aparecer ¡Ah, bueno! ¡No voy a ese y yo nomás tengo 90! ¡Hay que pegarle de nuevo y hay que derrotarlo! ¡Golpe en todo lo que pueda! ¡Pum, pum! ¡Como el club de la lucha! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Derrota a Ecio! Mira, aquí tenemos también otra poción gratuita para reclamar Aquí tenemos una poción de velocidad ¡Oh, es una poción gratis! Una poción de velocidad ¿Velocidad? Sí, sí, mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, ahora como más rápido! ¡Ahora soy súper rapidísimo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, qué pedo! Pero a ti te dieron la premium ¡Ah, qué pedo! Hermano, la mero, hermano ¡Va súper rapidísima! ¡Vaya, dale! ¡Qué chucha! Vengan, 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 amigos Y no se acaban las cosas gratuitas por ahorita Mira, aquí tenemos otra cosa Donde podemos probar la suerte de hoy ¡Oh! Vale, vale 3K Vale 3K No, no tenemos créditos, hermano Tenemos que todavía chambear un poco más Para poder conseguirlo Bueno, vamos a seguir ¡Vacan, hermano! ¡Vacan, hermano! ¡Vacan, hermano! ¡Vacan, vamos a poder conseguirlo! Señor pantalla Ahí está ¡Uy! Ya estamos más fuertes Lo derrotamos en nada ¿No quieren ayudarme aquí un poquito? No, gracias Yo voy a derrotar a este Este enemigo de aquí El canino lo va a colucionando ¡Oh, mira, Jable! ¡Me dieron una carta de artefactos! ¿Cómo? ¡Una carta de artefactos! Oye, aquí podemos desbloquear ¿Qué es eso? Las cajas de artefactos A ver ¡Vamos a abrir! ¡Tengo un cofre! Abrimos y me dieron guantes de piel ¿Qué es esto? ¡Un raro! ¡Un cosmético raro! ¡Uy, me dieron un sombrero vaquero! ¡Oh, un artefacto! Ahora por equipármelo Un artefacto rarísimo A ver Me ayuda con poder Dos por uno de poder Y rareza es común O sea, que tenemos algo Bastante normalito por ahora Vale, a mí me da poder Dos mil quinientos Y pues es un Es un artefacto rarísimo ¡Eso sí, mira! Mira, Capley Me madreo a los personajes más básicos De solo tres golpes A ver, a ver ¿Tres golpes? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Eso está súper cheto! Tenemos que conseguir Bastantes artefactos Y así derrotarlos ¡Hermano, hermano! Estoy ya mucho más mamadísimo Y tenemos Diez De las tarjetitas Para conseguir artefactos O sea, de verdad Ya tengo también Nueve mil de poder Estamos muy poderosos Mira, estoy mamadísima Mira Sí, sí, sí De un golpe se mueren ¿De un golpe? ¡Ah, la muerta! ¡Qué pedo! ¡De un golpe están muertos! ¡Es verdad! ¡De un golpe se mueren! Oigan, chicos Chicos, chicos ¿Saben qué tan bien es más divertido? ¡Hacer los logros! Y mira Aquí podemos tener Bastante logro Mira, dice Abrir dos mil cajas Y te dan mochilitas Mira, por ejemplo Aquí yo puedo No puedo recogerla Porque no tengo Pues dos mil Dos mil cofres abiertos Pero sí puedo recoger El de la suerte Dice Tiempo jugado tres horas A ver Lo recojo Lo recojo Y mira Me dan cositas Ahora tengo Once mil, hermano No, esto Esto es muy chetadísimo Estoy chetadísimo Y voy a probar Voy a probar Ahora sí Mi suerte Aquí en el casino, hermano Voy a probar Mi suerte A darle A darle Vamos El superpremio Oye, no me golpe la máquina Mira, no golpe la máquina Por favor El premio El superpremio Que me toca Que me toca Que me toca Me tocó El segundo premio Mi suerte Hermoso 300 Ahora sí creo Ahora sí creo Me tocó el tercero ¿Cómo? El tercero Te tocó Vale Me tocó el más facilito Con esta quita Puedo desbloquear personajes Pero necesitamos mil Para desbloquear el primero Así que todavía no nos alcanza Tenemos tres mil Así que hay que seguir Derrotando esto Y hay que probar Chicos Vamos a bloquear más artefatos Y ahí Ir por el jefe A ver si podemos Deplicar el jefe Mero Tenemos que derrotar A ese jefe Que está Esta 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 Mira, ese jefe Se ve mamadísimo Voy a bloquear Otro artefato A ver Ojalá me salga Me salga el más raro El más El más Legitario Otro Bueno, me tocó otro raro Me tocaron otros guantes Y ya O sea Hola Caple Ya eres Hermano Eres un personaje Ay, ¿ya está mi hija? Soy Soy nada más y nada menos Eres siete de marzo Eres siete de marzo Eres la más poderosa Soy fan Oye, tienes una cabrita A ver, la más poderosa no Porque pues es el personaje así Más baratito Pero Ahora tengo mucho más poder Estoy mamadísimo Mira cómo golpea Hermano Oye, está súper Súper Está súper poderoso Está poderoso Guau, guau, guau Como revienta Como revienta Vale, chicos Vamos a ver A ver, Alexi Vamos a ver si tu fuerza Es inigualable Vamos a comprobarlo Con el jefe Este jefe Que está aquí No manches El archirrago Sí, sí, sí Venga, ve El tiranosaurio Espérate, Alexi Que tenemos que hablar con él Dice Derrótame Para avanzar Al siguiente mundo Vamos a desafiarlo Ahora mismo Un duelo Lo he desafiado Un duelo Chicos, estoy solito Estoy solito No estoy con ustedes Pártale la madre Yo estoy con ustedes Vale, vale, vale Voy partiéndole la madre Con Popom Vamos, Popom Podemos derrotarlo Ay, no Está súper poderoso Hermano No le quito casi nada Pero Popom Me está ayudando Le estoy quitando bastante Vale, pégale Pégale, Popom Pégale Oye, ya tiene 500k de vida Ah, vale Ya casi Casi lo he roto Le pegamos más Le pegamos más Ya estamos que llegamos a la mitad Eso, derrótalo Lo derrotamos Lo derrotamos Oye, lo bueno de derrotarlo Jefe, es que te sube el poder Te dan para bloquear más artefactos O sea, haces todo al mismo tiempo Está súper guapo Cuando derrotas al jefe Cuando derrotas al jefe Pues se vuelves el alfa, hermano Así que derrótalo Colpeamos Dale, Popom Dale, Popom Dale, Popom Pégale Pégale Nos quedan 50 segundos 50 segundos Dale Ahí está Ahora sí Ahí Benito 16, 13, 8, 4 Derrotado Desafío Completado Y nos dieron recompensa Nos dieron dos Cate de tarjetitas Para Para bloquear más artefactos Y hacer lo de la prueba De la suerte Hoy Vamos Chicos ¿Saben que los artefactos Los podemos mejorar? Aquí mira Con los artefactos dorados Sí Aquí Y nos pueden tocar Una ruleta O sea, aquí Aquí hay que probar la suerte Si bueno o malo He fallado Así que no puedo Y he perdido mi artefacto El último Vamos Este es el bueno Este es el bueno Y... ¡Bueno! ¡Es éxito! Ok, ok, ok No, increíble, hermano ¡He ganado! Ahora sí Estoy preparado Para el siguiente jefe El último jefe Y así Nos da Harilo Vamos Vamos Sí, te quiero desafiar Jefe Vamos Deseen suerte, chicos Lo voy a derrotar Vamos, pom, pom Le derrotemos Tenemos Tenemos un minuto Tenemos dos minutos Dos minutos Para derrotarlo Vamos Pégale Pégale Oye, oye Este Es que está Y eso Está súper fuerte Le estoy dando en toda la rodilla A este enemigo Pero Es una armadura Obviamente Sí, sí, sí Pero mira Ahorita le bajamos La vida más rápido Que el anterior No, esto lo vamos a derrotar En tiempo récord Vamos Pégale, pom, pom Pégale Vamos, que a play Pégale Pégale, pégale Pom, pom Va a evolucionar Evolucionó Y derrotamos al enemigo Ya con esta recompensa Mata Tiene un montón de vida El primer personaje Que mi primer 7 de marzo Así que voy a ir Así que voy a ir a comprar Personal Personal Que si miren Aquí puedo Comprarlo de una vez De bloquear Sí, sí, sí Ahora tengo a 7 de marzo De compañera Let's go Ella tiene un billón Un minuto y 20 segundos Estaban aquí Así es, amigo Porque, a ver Te dormiste Nosotros ya teníamos Demasiado poder Ahora ayúdanos Hermano No me digas eso Vale, vale, vale Voy a estar pegándole acá A estos bigotes Uy, cuántas zonas nos quedan Es que estos Estos están armadísimos Estos tienen demasiada vida Es que estos Tienen un escudo Son maduras Súper fuerte Tienen una armadura Súper fuerte De verdad Tienen 6 billones de vida No puede ser ¿Y cuál es el jefe? ¿Y cuál es el siguiente jefe? Dice Teniente Los nimbos Caballeros Yanqui Hermano Este se ve poderosísimo Loco Yo creo que este va a ser Uno de los últimos Yo creo que este es Uno de los últimos Y Hermano Para ir al siguiente nivel Hay que conseguir 100 billones ¿Qué? Dios mío Oye Pero Nos toca Danos una chamba Insana Porque para conseguir eso Uf Nos va a costar bastante Pero ya no quiero chambear Y bueno Ya de haber estado aquí Un buen rato En esta chambita Rotando a estos enemigos Mira, mira En el 7 de marzo ¡Wah! Tremendo poder Ahí está hermano Derrotamos a los enemigos Hermano Tengo un Oye Alexi Tengo un nuevo compañero Mira Te presento Spaglet Aquí está Spaglet ¡No manches! ¡Está un chetísimo! Hermano Mira, mira Mira su poder Mira su poder ¡Oh! Está bien Cheto hermano ¡Está increíble! Aparte de eso Tengo 66 millones De poder Hermano Estoy chetísimo ¡What the fuck! Y ¿Cómo hiciste eso? Mira hermano Puedes derrotar a todos los que están aquí juntos Los puedo derrotar con mis compañeras Y aparte de eso también tengo Hermano Tengo la jipeta bro Mira, mira, mira Tengo la nave Sí Tengo toda la nave Voy a andar por el mapa súper rapidísimo Mira, todo eso lo puedo conseguir Solamente mera chamba Y ahora sí chicos Estamos preparados para derrotar al jefe Vamos a derrotar al teniente A ver Me voy aquí Voy a desafiarlo Sí, voy a desafiarlo Un duelo Vamos a derrotarlo ¡Oh! Vamos a derrotarlo Ahí le estoy pegando ¡Qué! Me estoy bajando vida Vamos, vamos Pégale Esta Esta está un poquitico más difícil Pero podemos derrotarlo Hermano, ¿tienes cuánto de vida? Hermano Tres trillones de vida Tres trillones de vida Pero tranquilos No pasa nada Tranquilos 7 de marzo Pero ni siquiera yo tengo el poder para derrotarlo ¿Crees que podrás vencerlo? Yo lo puedo derrotar Ustedes tranquilos amigos Yo los llevaré a derrotar a todos estos mundos Más te vale, más te vale Si no lo podemos avanzar Tú tranquilo, tú tranquilo hermano Yo los estoy derrotando todito Mira, mira, mira Uy, ya está Ya está Que muere Hermano Hermano Y esta es que lo derrotamos Y está a nada de vida Tenemos 30 segundos Ok, dámole Tienes que apurar Apúrame Pégale Pégale Sienta de marzo Y es blanque en sus poderes Vamos Derrotadísimo Derrotadísimo Let's go Una vez derrotado este teniente Ahora sí podemos ir a la siguiente zona Vamos allá Y ya estamos aquí chicos En la última zona Bueno, por el momento Porque habrá más zonas después Pero esta es la última zona Mira Soy yo Los enemigos más básicos Ya tienen incluso más vida Que los otros jefes Ya tienen mucho más vida Tienen 24 trillones de vida Pero tú tranquila Mero y Alexi Nosotros podemos ir directamente Al jefe Y derrotarlos Con nuestro poder Ok, te voy a decir derrotarlo Tú solo Porque nosotros no tenemos el nivel Vaya con Dios Nosotros te echamos por Te damos apoyo Y eso Sí, sí, no te preocupes Oh, mira Están aquí en la pantalla El cine negro Mira qué guapa que está Está increíble Oh, yeah ¿Es espectacular? Está espectacular Ok Ok, gran insecto Aquí, Genaor Voy a por ti Ok, vamos Sale aquí Y desafiar Puedes escape Vale, aquí estamos con el insecto Vamos, chicas Péguenle Derrotenlo Péguenle Uy, hermano Esto sí está poderosísimo Sí está Uy, está súper fuerte Tenemos dos minutos Tenemos dos minutos Para derrotar a este jefe Vamos, chicas Péguenle Péguenle Exacto Yo soy la pelimorena ¿Cómo que? ¿Cómo que la pelimorena? Bueno Aquí yo tengo a Alexi y a Mero Como Como 7 de marzo y desfacli ¿Qué me pido ser patón? Ay, sí, sí Como 7 de marzo y desfacli Aquí están ustedes dos, chicos Ustedes me están apoyando desde aquí Con los personajes Así que vamos a darle Démosle Démosle Peguémosle Ok Se acaba el tiempo 5, 4 Nos derrotamos Nos derrotamos al último segundo Vamos Derrotadísimo Let's go Derrotados Sí Hemos derrotado al jefe más Poderoso estar rey, hermano Hemos derrotado Al último jefe Bueno, por ahora estaría en esta zona Aunque van a haber próximamente Mazonitas Pero hasta aquí lo dejamos Recuerden, raritas Que para jugar a este grandioso juego En la descripción estará el link directo O escaneando el código Te dirigirá directamente A este grandioso juego Ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós Hasta la próxima ¡Gracias!